bienvenidos a mis vídeos que tal están aquí tenemos una bufanda muy sencilla que queda muy bonito el punto y se hace muy rápido aquí podemos combinarlo de forma que nos guste y podamos elegir lo he puesto varios colores y de esta manera se aprecia mejor el punto este punto se puede hacer así en círculo y queda de esta manera si lo hacemos en línea recta de bufandas abiertas queda distinto hoy vamos a hacer este punto para que puedan ver cómo queda y vamos a partir de unas secuencias y una base que se ha formado esta otra bufanda esta base va a empezar en la bufanda verde con un punto bajo la primera vuelta y dos vueltas de este diseño vamos a hacer este diseño que como pueden ver aquí se puede combinar para infinidad de proyectos y este punto son estas dos vueltas luego pasaríamos a este mismo punto aquí le tenemos con dos vueltas y luego desde estas varetas con relieve terminamos con la misma secuencia dos vueltas y dos vueltas y punto bajo hoy vamos a hacer este punto para que puedan ver cómo se hace que es muy fácil y que todos conocemos aquí tengo una muestra levemente hecha para ir más rápidos y he hecho es una miniatura 30 cadenetas y hemos hecho una vuelta de puntos bajos como base después de estos puntos bajos como base vamos a cerrar el último para verlo que todos ya sabemos y tenemos aquí la cadeneta y vamos a cerrar en el primer punto ahora para hacer este punto fantasía vamos a subir con dos cadenas vamos a coger hebra y vamos a pinchar sacar hebra y pasarla por el punto del medio y cerrarlo hebra pasamos por el punto del centro y cerramos hebra pasamos por el punto del centro y cerramos hebra pasamos la hebra por el punto central y sacamos las dos hebra pasamos y cerramos nos va a ir quedando un punto muy bonito como un nudo vamos a ir hasta el final y enseguida volvemos estamos ya en los últimos puntos y pinchamos sacamos hebra la pasamos por el centro y cerramos hebra pinchamos sacamos la pasamos por el centro y cerramos y vamos a cerramos y vamos a cerrar en la cadena de subida que subíamos con dos cadenas y nos va a quedar así el punto volvemos volvemos a hacer dos cadenas y volvemos a repetir cogiendo hebra pinchando sacando pasando por el centro y cerrando y de esta manera vamos a hacer este punto tan bonito y tan sencillo que nos queda como han visto en la bufanda vamos a ir trabajando en círculo y aquí en este color también vamos a ver cómo queda este punto pueden apreciar lo que queda precioso y en cualquier color y diseño nos va a quedar así es un vídeo corto breve es puntos de diseño sencillo rápidos que como pueden ver quedan muy bonito espero que les haya gustado y en próximos vídeos puntos bonitos fáciles que nos gustan a todos chao